¡Hola amigos! ¡Welcome to the jungle! ¡Welcome to the ad by the lake! Os tengo una partida muy guapa al canal, gente. Partida jugando en la comisaría de Raccoon City. Es un mapa altamente troll, ¿vale? Porque es un mapa, la verdad, que hay que aprenderse bastante, pasillos muy estrechos. Es un mapa que yo también tengo pendiente a aprenderme más, pero que sí que tengo aprendidos unos cuantos loops. Y os voy a enseñar uno de los mejores loops of the world, ¿vale? Uno de los mejores loops de ese mapa que está completamente broken, está muy roto y donde vamos a volver loco al doctor muchísimas veces. Gente partidaza que os voy a dejar aquí, espero que os guste, espero que lo disfrutéis y deciros que final, final de esta partida es más que de infarto. No me decís si es que va más o no, pero es locurón. Fijaros en este loop que está brutal y que vais a poder abusar mucho de él con los kills. Seguramente le pongan alguna puerta de estar rompido o algo de eso, no me enseñaría. Os dejo la partida, deciros que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar el canal y que nos vemos todas las noches en el canal moradito. Dejadme un like, que me cojo la cara. ¡Let's go! Madre mía, gente, welcome to the jungle. Digo welcome to the jungle por decir algo, ¿vale? Para esta cosilla para YouTube, gente, en el nuevo mapa de Redwood City. Y bueno, vamos al motor de en medio, ¿vale? Sabemos que aquí hay motor. Lo bueno es que el killer estará más perdido que nosotros todavía. Estoy acojonado, ¿eh? Este mapa, tío, me lo tengo que aprender, gente. Es materia pendiente, ¿vale? Pero no se puede, no se puede. ¡Es el doctor! Me gusta, me gusta el doctor, gente. Vale, va pegando petardazos por ahí. Si le hacemos este motor, le dejamos el culo torcido, gente, porque... Ya se pique para los lados, ¿vale? Madre mía, pobre hombre. Pobre hombre. Habrá llegado y habrá dicho, pero cago aquí. Bueno, y como siempre, muchas gracias por apoyar el canal, gente, por apoyar el contenido. Deciros que soy los mejores, las mejores. De verdad, que muchas gracias. Porque sus tomadao está, tío, de verdad. ¿Viene? ¿Viene? Vamos a ver si tiene... Manita, si tiene algo. Let's go. Lo que tenemos que poner el gato, lo podemos ver, gente, ¿eh? A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. ¡Tara! ¿Vale? Venga. Let's go, vamos para allá. Tampoco quiero poder irme a rushear ahí. ¡Hostia! ¡What the fuck! Vale, gente, ¿eh? ¿Qué dices? Tiramos el palé, a ver si quiere interrumpiéndolo. Si no... Vale, 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 vale. Yo creo que va... Va borracho, ¿eh? También. ¡Hostia! ¡Que viene por ahí! ¡Det's impossible! Vámonos, vámonos, gente. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Vamos a esta parte que está mega OP, gente. Que es posiblemente el mejor lupeo de este mapa, ¿vale? O sea... No tiene name. Esto... Esta parte, gente, está chica broken, ¿vale? Ese palé de ahí. Buah, esto es demasiado, esto es demasiado. Vale, me he fallado, me he fallado. Me he fallado. ¡Doc! ¡Doc! Cuidado, cuidado, ¿eh? Debería de irte. ¡No, no! ¡Por ahí, no! Pero por ahí no, psicópata. ¡No! Te va a dar... ¡Tama! Te va a dar... ¡Tama! ¡Uy! ¡Lo siento, lo siento! ¡He troleado! Pensaba que a lo mejor llegaba. ¡No, no, que te... ¿Qué te puedo...? Digo, a lo mejor... Con un poco de suerte. Y si lo pensaba... Si lo pedía mucho... ¡Que no puedo bajar a por ti! O sea, está aquí el otro. No creo que venga por mí, ¿no? Sí, viene, viene. Vamos a recuperar la cordura. Vamos a recuperar la cordura, gente. ¡Madre mía, madre mía! ¡Pobre doctor! ¡Pobre doctor! Está perdido en Raccoon City. Estaba perdido en nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Pero bueno! ¡Señor! Este tío es un psicópata... Tiene mucho... Cuidado, ¿vale? That's impossible. ¿Me curas? ¡Cura, me curas, mi madre mía! ¡Madre mía, gente! ¡La madre, la madre, la madre! ¡Se ha ido el gacho! ¡Vente! Vale Gracias Gracias Ojo, a ver mucha B A ver mucha B Con pista arriba Vale, colgado como una salchicha morcillera Botiquín marrón Me sirve Débil eso sí, ¿no qué? A ver más que ya me voy conociendo este mapa Como la palma de mi mano ¿Pero qué te pasa? A mí que te cubre, prima Gente, estoy cansado de perder partidos Que sí, que están easy win Eh, os lo digo en serio, eh A ver ya, vamos a ver la pronga ¿Vale? ¿Aquí qué? Que guapo está el... El escenario está chulísimo, gente, ¿vale? Es que tú y yo a mí Tú y yo a mí ese lupeo de ahí ¿Para qué sirve? O sea, ese lupeo de ahí Es una patatilla Dime que aquí está todavía el palé Que sí, vale, gente Que soy un poco guarro Porque me vengo aquí, ¿no? Pero... Hay cada palé por ahí ¡Tama! ¿Vale? Va a tener seguro, ¿no? Va a tener seguro, ¿no? Eh, eh, se me ha acabado el bot... ¡Qué putada, gente! ¡Vale! ¡Oh, madre mía! ¿Vale? ¡Ay, no, no puedo, no puedo! ¡No puedo! Vale, me voy a saltar Creo que yo os digo, gente Esto está la zona Más fuckingmente rota De todo que hay, ¿eh? ¿Vale? ¡Madre mía! El compi está muerto, ¿eh? Dime que te distrae, compañero Dime que tienes strike Tenía strike, vale No sé qué está haciendo el otro Se va a la bronca, ¿eh? Vale Se la hacemos, ¿eh? Se la hacemos, se la hacemos Se la hacemos A mí me va a reparar, loco No se ha muerto el compi Vale ¿Curamos? ¡Ojo! ¡Cuidado! 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 Lo siento, compi Lo siento, compi Siento estar abusando de ti Pero... ¡Oh! ¡Cago en la puta! ¿Dónde estaba, tío? Sé que doy asco, tío Sé que doy asco, pero... Sé que doy asco, pero no abrir la puerta Si copa tarde, mierda Me voy a la puerta, gente Vale Pues es que te ganó, eh, gente O te hace un paso, por favor Que te ganó Toma Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carpilla! ¡Carpilla! Y ya loco Si no descubres no puedo hacer nada Tío ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la tranquilla? Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí No te vayas, eh ¡No te vayas! Oh, costo Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Voy, voy, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Madre mía! Madre mía 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 Madre mía